Podemos sacar este compadre donde esté escondido y que no le haga esto a ninguna persona más. Son solo algunos de los rostros de quienes se sienten engañados. Son más de 100 las personas de Iquique que acusan de haber sido estafadas por Franco Rossi, hijo del conocido ex senador de la zona. Esta oferta nos la ofreció el señor Franco Rossi, hijo de Don Fulvio Rossi, el más conocido su padre porque fue político por Iquique. Que había que inscribirse para los terrenos y ahí nosotros nos dimos cuenta de que lo estaba haciendo Franco Rossi. Entonces dijimos, como el papá había sacado ya casas, dijimos, esto va a ser de verdad. Pagaron dinero con la promesa de adquirir estos terrenos cercanos a la playa Sarmenia. Pero las propiedades jamás se las entregaron y hoy piden su dinero de vuelta. Y nos ofrecieron terrenos a un precio de un millón doscientos, más o menos, como pie inicial. A mí me convenció con palabras bonitas, diciendo yo voy a hacer todo bien, poseer contacto, voy a hacer todo bien, por algo somos 120 personas que estamos en esto. Jugó con nuestros sentimientos, con nuestras ilusiones, no solamente mías, más de 120 personas. Él es Franco Rossi, la persona a quien denuncian por presunta estafa. Y este Zoom, efectuado el 21 de agosto, es la última vez que los afectados dicen que lo vieron y escucharon. En esa ocasión, la solicitud hacia él era una sola. Le piden, como en otras ocasiones, que devuelva el dinero de las más de 100 personas que le cancelaron por algo que no se ha cumplido. En total, se habla de más de 140 millones de pesos. Esta conversación está siendo grabada. Para todos los efectos legales, estoy haciendo una convención con cada uno de ustedes. Me estoy comprometiendo legalmente, y autorizo esta grabación, si es que la quieran utilizar en un tribunal el día de mañana, si yo no cumplo, a realizar en el fondo esas mismas devoluciones, en el documento para la fecha 5 de septiembre, con tirarlo previamente en el fondo con la rendición correspondiente y con las devoluciones de los dineros correspondientes en las proporciones. Por lo tanto, lo estoy diciendo acá, por eso les dije que grabaron la reunión. Y la grabaron. Se comprometió a devolver el dinero el 5 de septiembre. Y sabe, no lo dijo solo una vez. Eso va a estar listo para el día 5 de septiembre. Es decir, en una semana y media. Lo estoy diciendo, te estoy poniendo una fecha. Esto lo dije en la reunión pasada. Ya hice el compromiso. Entonces, el 5 de septiembre va a estar ese documento en la notaría Araya, pero yo lo voy a mandar antes. Lo voy a mandar con fecha 1. Ya te dije. Y acabo de decirlo, lo puedo decir de nuevo. No, al 5 de septiembre va a estar listo el convenio. Y si no, tírenme toda la acción ejecutiva. Yo me estoy comprometiendo a hacer en el fondo este convenio. Pero llegó el 5 de septiembre y no hubo ninguna rendición ni devolución de los dineros. Y de Franco Rossi, bueno de él, hace semanas que no se ha sabido nada. Tratar de encontrar a Franco para que dé la cara por último. Se sabe de él. No tenemos idea de dónde está. No nos contestan los whatsapp. Entonces, es el tema que estamos a la deriva. Nosotros intentamos ubicar a Franco Rossi en las direcciones que figuran en los contratos. Soy de Canal 13. Ando buscando a Franco Rossi, correcto. De acá no se ha sabido de él hace mucho. También contactamos a su padre. Mañana les mostraremos el final de esta denuncia. Mi nombre es Franco Rossi y soy abogado de la Universidad de Chile. Franco, devuélvemelo plata y por último el pie, porque yo estoy mal económicamente. ¡Gracias! ¡Gracias!